¿Por qué la policía capturó al tío de Jacqueline Salazar? ¿Y qué papel tuvo en su secuestro? Soy el llamado de Jorge Salazar y por apoyarle, por geolocalización, han intervenido en mi número. ¿Conoce al monstruo? No, no. ¿Quién te ha dicho que cuides? ¿Quién? Un pata. ¿Cómo que un pata? ¿Cómo se llama el pata? Me dicen cómo se llama Caracortada. ¿Y quién te lo presentó o cómo lo conoce a Caracortada? Por lo que chambeaba en las H.P. O sea que él te dice cuídame esto y tú lo cuidas. ¿Qué detalles reveló Cheto, uno de los detenidos por la policía en el rescate de la empresaria? ¿Desde cuándo estás así que tu pata te dice cuida y tú cuidas? ¿Desde cuándo? Recién nombrado, tres días, cuatro días. ¿Tres, cuatro días? Esta noche, nuevos datos salen a la luz sobre el caso que mantuvo en vilo a todo el país. Transcurrieron once días y la exigencia de dos millones de solas para liberar a Jacqueline Salazar. Llamadas telefónicas con mensajes aterradores que iban y venían. Hasta que llegó la imagen donde supuestamente los secuestradores le habían cercenado un dedo a Jacqueline. Desde entonces, su padre guardó silencio absoluto. Señor Jorge. Señor Jorge. No, no. ¿Ha recibido alguna llamada más o algo? ¿Ha salido algo de su hijo, señor Jorge? Señor Jorge, ¿ha tenido comunicación ya con los secuestradores? Sin embargo, las labores de inteligencia de la División de Secuestros de la Policía no pararon. Fue así que el día viernes 24 de mayo dieron un fuerte golpe. ¡Ha saltado, ha saltado, ha saltado! ¡Ha saltado! ¡Por allá, por el otro lado, por el otro lado! Cerca de las 8 de la noche, más de 100 agentes incursionaron en un almacén situado a pocos metros del río Chillón, en Carabayllo. Apenas los hombres armados ingresaron por la puerta principal, hallaron a Jacqueline al borde del llanto. La empresaria no podía creer que la libertad estaba nuevamente ante sus hombros. ¡Tranquilas, tranquila! De inmediato, la trasladaron a un auto de la policía. Y allí, la retiraron una cinta ploma que cubría su boca. ¡Tranquilas, amigo! ¡Eh, que voltea acá, que voltea acá! ¡Eh, eh, que voltea acá! ¡No, no, no, tranquila, la familia está con la policía! En los siguientes segundos, comprobaron que Jackie no había sufrido la mutilación de sus dedos. ¡No, no, 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 tranquila, la familia está con la policía! ¡No, no, 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 Los peritos de criminalística ingresaron a todos los ambientes del búnker. Allí encontraron un colchón viejo, un par de mantas y dos almohadas sucias, las paredes llenas de pintas y un olor desagradable. Descubrieron también que el estado del baño era insalubre. En el suelo encontraron precintos y un jabón. En otro ambiente hallaron una motocicleta que habría sido usada por los secuestradores para cumplir con la función de reglaje. Mientras esto ocurría, los grupos de respuesta especial de la policía capturaban a Luis Chaupis Morales de 25 años, más conocido en el mundo de Lampa como alias Cheto. ¿Así? ¿Con engaños? ¿Quién te ha traído con engaños? Allí, para cuidar a los motocicletas. ¿Y quién te ha dicho que cuides? Pensaba que era una H. Durante su interrogatorio, reveló el nombre de la persona que lo involucró en el secuestro. ¿Quién te ha dicho que cuides? ¿Quién? ¿Cómo que un pata? ¿Cómo se llama el pata? Me dicen cómo se llama Caracortada. ¿Y quién te lo presentó? ¿Cómo lo conoces a Caracortada? Por lo que chambeaba en las H. O sea, que él te dice cuídame esto y tú lo cuidas. ¿Desde cuándo estás así, que tu pata te dice cuida y tú cuidas? ¿Desde cuándo? Recién, no, tres, cuatro días. ¿Tres, cuatro días? ¿Y cuánto te va a pagar por cuidar? ¿Cuánto? No, no mandó nada, venía un sol. Ahora no sabes cuánto te va a pagar, no sabes cuánto de un sol, ¿ah? O sea, que te dicen cuida y no te pagan. Así como él, otros dos cayeron en manos de los policías. Brian Yomona Quesada, de 30 años, alias Narizón, y Alfredo Cano Aliaga, de 28 años, alias Quejón. Brian Yomona Quesada, estaba por la ronda, estaba arrebatando, y pensé que era conmigo, por eso me corrí por el caso. ¿Tienen tendentes? Sí, en 2012. ¿Por? Se robó. ¿Está preso? Sí, en el marido y guantes. ¿Dónde? En el curigancho. ¿Cuánto tiempo? 10 años. Sí, no, Alfredo Cano Aliaga. Yo nunca estaba ahí. ¿No está? ¿Dónde está usted? Ah, te vendí un policía en mi carro. Según el informe de medicina legal de Jacqueline Salazar, ella fue agredida con un gilet por tres personas desconocidas. Esta mañana, los operativos continuaron en Lima Norte. A las 10 en punto, la policía capturó en San Martín de Porres al tío de Jacqueline de 55 años de edad. No dejo de Jorge Salazar y por apoyarle, por dio la utilización. ¿Conoce al monstruo? No, no. El señor Jesús Santos Victorio Aguña. Y también a su hijo, Jesús. Una hora y media después, en comas, capturaron a la pareja de alias Monstruo, Carol López Sánchez. En su poder, se halló tres celulares. Dos de estos dispositivos habrían sido usados por Carol para hacer las negociaciones con la familia Salazar. Según la policía, el detenido alias Cheto es mano derecha de uno de los criminales más buscados del Perú, Eric Moreno Hernández, o alias Monstruo. Las investigaciones lo señalan de liderar varios secuestros en Lima Norte. El más conocido es el caso de la pequeña Valeria de 12 años, secuestrada el año pasado tras salir del colegio. Su nivel de peligrosidad hizo que el Ministerio del Interior ofrezca 100 mil soles por información que revele su paradero. Las autoridades cada vez están más cerca de alias Monstruo. Mientras tanto, Jacqueline Salazar permanece custodiada en un edificio de Surquillo.